Chalón, la fe activa, el poder de Dios. Soy el padre Camilo Cardoso, sacerdote, experto en exorcismo y oración de liberación, guía espiritual. Quiero invitarte simplemente para que puedas crecer, te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino. Grandes milagros de fe suceden para ti, para los que creemos y le creemos a Jesús. Quiero que realicemos estas oraciones de liberación, de exorcismo y sanación con mucha fe, creyendo que todo es posible. Que hay un milagro para ti, que la última palabra la tiene Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. Escucha esta poderosa oración y lo imposible se te cumplirá hoy mismo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Te invito mi querido hermano, mi hermana, en esta oración de fe, quiero que por favor enciendas una velita, una velita preferiblemente blanca, sino de cualquier color, para que arda durante todo el proceso de la oración. También quiero que traigas y consigas una botellita con agua potable o un vasito y le vas a echar un poquito de sal de la cocina, porque vamos a exorcizar esa agua, esa sal. Que son los sacramentales de la iglesia para que los demonios huyan en el nombre de Jesús. Por favor, mézclalo, yo voy a orar. Chivarararabara sarabar alabanza, alabaracharabar alabanza. Te pido Señor que bendigas y exorcices estos sacramentales de agua, sal, luz, vela. Para que al iluminar o al beber esta agua, ungirla o hacer aspersión, huya la presencia del mal, la pobreza, la ruina, la escasez. Ahora, hecho está, hecho está, hecho está ahora, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, yo lo creo en fe, por la misericordia divina. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímalo Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo. Para la perdición de las almas. Te quiero invitar en este momento para que pidas en fe ese milagro que estás declarando en esta oración poderosa. Quiero que en este momento, en 20 segundos, hables con el Señor y declares que ya está hecho. Pídelo, decláralo. Necesito esto, necesito esto, quiero esto, en el nombre de Jesús, hecho está, 20 segundos para que ores por favor, por esa necesidad por la que ofreces esta oración. Alabara, charabara, alabanza, alabara, charabara, alabanza. Hecho está, hecho está, hecho está, ahora, hecho está, hecho está, ahora. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Vamos a renunciar, quiero que me respondas por favor, sí renuncio, con autoridad, pero de verdad renunciando a lo que te mantiene bloqueado o amarrado a la tristeza, al dolor, a la pobreza, a la ruina. Vas a responder, sí renuncio. ¿Renuncias a la necesidad, a la tristeza, a la melancolía, al abandono, al aburrimiento, al abuso, a la ausencia, a la desmotivación, a estar asustado, amargo, con amargura, con angustia, a la agresión, al agobio, a la ansiedad, al asco, a la vacilación? Sí, renuncio responde. ¿Renuncias al fastidio, a la venganza, a la vergüenza, al vacío, al hastío, a la hostilidad, a la humillación, al temor, a la terquedad, al terror, a la traición, a la lástima, a la manipulación, al menosprecio, a la mezquindad, al miedo, a la molestia, a fastidio, agobio, fobia, fracaso, fragilidad, frustración? Sí, renuncio. Renuncias a la furia, a la soledad, al rencón, rabia, al recelo, a la parálisis, al pavor, a la preocupación, prepotencia, pudor, desprotección, pesimismo, pena, pureza, odio, enfado, engaño, estrés, duelo, enojo, envidia. Responde, sí, renuncio. Renuncias a estar ofendido siempre, al espanto, a la tristeza, a la impaciencia, desconfianza, impotencia, desconcierto, incapacidad, indignación, inestabilidad, infelicidad, inferioridad, injusticia, destrucción, desamor, insatisfacción, inseguridad, intolerancia, ira, celos, culpa, censura, cólera. Renuncias a la lujuria, renuncias. Renuncias a la alarma, a la soberbia, a la impaciencia, sí, renuncio, renuncia con autoridad, renuncias a estos demonios y espíritus, a Behemón, a Lucifer, a Satanás, a Belia, a Belzebú, Belfegor, renuncias a Paimón, renuncias a Agares, a Mamón, renuncias a Leviatán, a Lili, a Astaroth. Responde, sí, renuncio. Mandamos toda esta negatividad a la luz de Dios para que nunca más regrese a tu vida. Todo esto lo desterramos, pobreza, ruina, hechicería, brujería, maldad. Ahora, ya, sa, 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 ahora. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, yo lo creo en fe. Yo creo que está hecho por la misericordia divina. Yo lo creo, yo lo declaro en este momento. Bendito, bendito seas, Señor, porque tú eres fiel. Bendito seas, amado Padre Celestial, Rey, Creador del Universo. Ahora quiero, por favor, que te persines tres veces. Uno, dos, tres. Y quiero que bebas un traguito, por favor, de esa agua. Vamos a beber un traguito de esa agua, por favor. Y ahora lo que quiero simplemente es que te hagas también una aspersión de esa agua. Hazte una aspersión de esa agua como goticas por tu cuerpo. Ahora te voy a dar algunas afirmaciones de fe. Quiero que me respondas sí. Porque estas afirmaciones de fe son de mi Padre Dios. Y se van a integrar en tu ADN, tu memoria, tu pasado, presente, futuro, consciente, inconsciente, subconsciente. En tus órganos, en tu sangre, en tu ADN, moléculas, neuronas, todo. Cabellos, todo. Para ayudarte a crecer. Cambiar la información negativa por información positiva en el nombre de Jesús. Respóndeme sí. ¿Que sabes lo que significa y lo que es que mueves la bendición, que recibes la bendición? ¿Que estás lleno de ánimo, de energía, de fuerza, que la riqueza, la abundancia te buscan y te persiguen donde quiera que vayan en el nombre de Jesús? Respóndeme sí. ¿Que sabes lo que significa y lo que es que todos tus sueños se están haciendo realidad, se van a hacer realidad? ¿Que eres capaz de hacer realidad tus sueños? ¿Que eres una persona que está inspirada? ¿Que eres una persona atractiva, bendecida, talentosa en el nombre de Jesús? Sí. ¿Que también sabes lo que significa y lo que es que sueltas el dolor, la tristeza, lo dejas ir todo, lo entregas a la luz de Dios? ¿Por tanto te sientes bien, te sientes bendecido, satisfacho con tu vida y estás preparado para pasar al siguiente nivel de tu destino? Sí. Que también sabes y entiendes y comprendes que eres una persona íntegra, respetuosa, que todo lo puedes en la fe de mi Padre Celestial, que eres asertivo, que sabes hacer negocios, que tienes éxito, que tienes mucha fe, que sabes reconciliarte con las personas que te rodeas, que tienes un don místico, el don del Espíritu Santo para conectar con Dios, para ver milagros. ¿Eres testigo de los milagros? Sí. ¿Que eres una persona con iniciativa, que eres hábil, que tienes sentido de gratitud, que tu corazón se expande, tu conciencia se expande, que tienes éxito, que tienes espiritualidad? Sí. ¿Que eres una persona empoderada, que elevas tu corazón hacia lo divino, que vives sin culpa, que has perdonado, sueltas lo que te causa miedo, dolor, culpa, desamor, lo dejas ir ahora a la luz de Dios? Sí. ¿Que eres una persona creativa, que controla tus emociones, que te sientes fiado, que fías, te fías también, que confías, que te sabes comunicar, que vives sin ansiedad? Sí. ¿Que vives sin alcohol, sin adicciones? Sí. Creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien. Yo lo creo en fe, hecho está, hecho está, hecho está ahora, hecho está, hecho está, hecho está ahora, hecho está en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por la llaga de Jesús. Jesús, alabaracharabaralabanza, 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 hecho está, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo declaro en este momento por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, que esta poderosa oración hace que lo imposible sea posible hoy mismo. Señor, yo declaro para tu vida bendición, vengo ante ti con la fe que mi alma embarga Señor, inclinado ante ti Padre eterno para buscar tu consuelo, que tanta falta me hace y es tan difícil, en esta situación difícil que me encuentro. Amado Padre, yo no me desespero porque tú me fortaleces, sé que cuando se cierra una puerta, otra se abre porque tú lo quieres Señor. Señor, por tanto, pido Señor ahora, ya, ahora, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por medio de esta poderosa oración, que lo que estoy pidiendo hoy, ese milagro, esa sanación, esa liberación, esa abundancia, ese proyecto, está hecho ahora mismo, ya, 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 ahora. En el nombre de Jesús lo creo en fe, por la misericordia divina, quiero que te persigues por favor ahora tres veces, uno, dos y tres, porque la bendición tiene poder. Dígnate Señor en recibir estas súplicas que te pido desde mi corazón, que se encuentre afligido por los duros golpes que has sufrido en este caminar, pero yo sé que tú Señor me sanas, me proteges, me ayudas, me amparas, me asistes. Señor, clamo a ti y yo sé que tú me respondes Señor, yo sé que tú estás conmigo Señor, por eso ahora me declaro bendecido, fuerte, talentosa, sé que todo es posible contigo, sé que todo está hecho en el nombre de Jesús, sé que todo fluye y avanza para mi mayor y más alto bien. Yo lo creo en fe por la misericordia divina, ahora hecho está, hecho está, hecho está, yo desbloqueo ahora todo lo que está impidiendo que se haga realidad ese milagro, eso que estoy pidiendo para que se haga hoy mismo, lo desbloqueo ahora con la sangre de Jesús. Fuera ya, ahora y declaro para tu vida bendición, amor, unción, fuerza, poder, porque tú le crees a Jesús y pasas al siguiente nivel de tu destino. Yo declaro que tú eres una persona fuerte, talentosa, bendecida y de fe y que los caminos se abren ahora, hoy mismo, ya, a esta hora mismo, ya. Que tú estás escuchando esta oración poderosa, una oración de fe. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está ahora, hecho está en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, yo lo creo en fe, hecho está, bendito seas Señor. Por favor quiero que bebas otro traguito de agua, esa agua está desforzada, es un agua bendecida y también te pido que recuerdes compartir este audio durante, con las personas que conoces y lo vas a escuchar durante 21 días seguidos. Por favor, es una urgente necesidad de 21 días para que se cumpla hoy mismo ese milagro poderoso que tú estás pidiendo en fe y que estás creyendo que ya está hecho. Por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús ahora, yo declaro en fe que todo se mueve para tu mayor y más alto bien. Lo creo en fe por la misericordia divina y le doy gracias a la Santísima Virgen María por este milagro que hecho está, hecho está, hecho está ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y os acompañe siempre. Dispuestos a amar a Jesús, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. Todo lo que ha salido en esta oración de negatividad, a través de esta oración de milagro, de sanación, de liberación, de exorcismo. Todo lo mando a la luz de Dios para que nunca más regrese a tu vida, ni a tus finanzas, ni a tu economía, ni a tu familia, ni a tu pasado, ni a tu presente, ni a tus futuras generaciones. Y bendigo ahora hasta la generación mil de tu vida, lo bendigo y lo creo en fe, que hecho está, hecho está, hecho está, ahora hecho está. La fe activa el poder de Dios, mi querido hermano si estás atravesando una situación de dificultad emocional o espiritual, contáctame porque te puedo ayudar con la terapia de la sangre de Jesús para que pases al siguiente nivel de tu destino. Crecimiento, oportunidades, puertas abiertas de abundancia, de paz interior, yo declaro y yo lo creo en ti. Que tú eres una persona valiosa, eres bendecido, eres talentoso, yo veo muchas oportunidades en ti, veo viajes, que escribes libros, que haces proyectos, que eres feliz y sobre todo que se activa la fe de milagros para tu vida. También celebramos el primero de cada mes con un equipo de sacerdotes, las misas gregorianas, que son 30 misas que ofrecemos por vivos y también por difuntos. Sí, en el nombre de Jesús lo creemos, en fin, así que contáctanos si quieres mandar a celebrar estas eucaristías. Un abrazo de luz para ti, te quiero muchísimo. ¡Chalón! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote.gmail.com Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataques por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Amén. 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 Amén.